Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Esta banda que están viendo ustedes aquí, quería tocar, dije, bueno, obviamente no podemos decirle que no, ya es una banda de casa, una banda que ya tiene un rato también aquí, viniendo aquí a la cabina Grita Radio, y bueno, este concierto se va a llevar a cabo el sábado en La Piedad, que va a estar Genitalica, y por supuesto los chicos de Minerva, un aplauso, muchachos. Sí, muchas gracias, Ricardo, gracias a ustedes, bien más, hombre, ¿cómo están Minerva? Una banda que ya lleva muchos años en el rock and roll, me decías que hace cuatro años no pisaban esta cabina, más una pandemia, entonces, qué bueno que ya están por acá, cómo los ha tratado todo el rollo pospandémico. Bien, afortunadamente bien, desde el año pasado que empezamos ya otra vez como con actividades, nos fue, nos encontramos con una grata sorpresa de recibimiento, fuimos a Monterrey, fuimos a Saltillo, fuimos a Oaxaca, fuimos a, ¿dónde más fuimos? A Puebla, entonces estuvo padre porque no esperábamos salir tanto, y pues aquí estamos siguiendo con la guerra. Y sin querer se movió y se abrieron los escenarios, se abrieron las cosas, muchos lugares cerraron, fue complicado, hace rato platicamos toda la historia de lo que varios pasamos, ¿no? Durante toda la pandemia, pero efectivamente ya se reactivó, y algo que también ustedes hicieron fue mantenerse en la escena del rock and roll, o sea, no, no dijeron, bueno, pues no, me ha tocado muchas bandas que dijeron, no, ya hasta aquí llegamos, ayer simplemente acabamos de enterarnos de que el columpio asesino ya también se nos va en los escenarios, ¿no? Entonces, está muy triste, ¿no? Y muchas bandas vamos viendo cómo, pues, van creciendo, van teniendo otras prioridades, y ya no siguen con la escena del rock and roll, pero ustedes sí, entonces, platíquenos un poquito acerca de qué es Minerva, para todos aquellos que traen el disco duro ya pasado, que se lo vuelvan a activar, ¿qué es Minerva? Para los nuevos también, que están escuchando en los ejemplos de radio, mira, aprovechamos la pandemia para ponernos a hacer disco, ya traíamos material, planeábamos sacar el disco originalmente en 2020, eso hubiera sido lo peor que pudimos haber hecho, entonces decidimos seguir trabajando ese disco, agregamos rolas, cambiamos algunas cosas, se incorporó a Alfredo, le dio otro sonido completamente, nos entretuvimos en pandemia, básicamente trabajando en el material, y Minerva, digo, es una banda duro y a la cabeza, vayan el sábado a vernos con Genitalica. La verdad es que sí, va a ser un gran showsazo, ¿no? Los Genitalica están emocionadísimos cuando les hicimos la propuesta de que si querían tocar como las sesiones de Grita Live, pero ahora ganando una lanilla, ¿no? Para ellos, porque la intención de los Grita Live, déjame platicarles, es que las bandas, en realidad, digo, te entraron un poquito ya tarde, pero es proponerles a las bandas que hagan shows para reactivar también su economía, porque también hay muchos lugares, bueno, en realidad hay muy pocos lugares, muchas bandas, no hay donde tocar, ¿no? Y entonces está como muy complicado, y luego quieres tocar, y pues luego los casquibanean demasiado, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas cosas que donde sí, hay otras donde no, entonces estamos teniendo una activación, en donde, pues ahí en la piedad nos asociamos un poco para poder llevar a las bandas, el lugar está increíble, la Genitalica, se pusieron las pilas y dijeron, bueno, pues vamos a presentar el Picas o Platicas, cae justamente a Doc con la, con las nuevas, con el concepto que querían celebrar ese disco, y bueno, pues ahora también la banda Minerva, con un nuevo integrante, ¿cómo te sientes en esta nueva alineación? Sí, mira, yo, yo, que si te acercas un poco el micro, porque, qué bueno que no eres vocalista, Claro, si no, este, yo me vengo incorporando a Minerva justamente en pandemia, ¿no? Vengo trabajando con ellos, soy el más nuevo, digamos, pero vamos bien, la verdad es que lo que yo he visto en este tiempo para acá, en los shows que hemos salido, el recibimiento de la gente ha sido muy, muy, muy bueno, ¿no? Es, en fecha en la que estamos, la gente se prende, la gente se le gusta, entonces la verdad es que esperamos que en este show con Genitalica, pues, levantar a la gente, prenderla chingón, para que a la hora de que llegue Genitalica, ya estén, ya estén bien calientitos y ya estén bien arrancados para, pues, darle con todo. Que sea una gran fiesta, porque en realidad no es como abrir el show, sino es como continuar la fiesta desde que empiezan ustedes hasta que acaba Genitalica, y tiene una gran ventaja que ya, pues ya tocaron, entonces ya se ponen a ver una banda que, que pues ya lleva muchos años en el rock and roll, que son los chicos de Genitalica, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y eso es algo que hay que aprovechar, porque no es un show donde es un festival con 10 bandas, estamos hablando de que somos dos bandas y de que vamos a tener buen tiempo para poder prender bien a la gente, entonces es algo que queremos aprovechar, pues, para que sea un buen show y también para que la gente, pues, se vaya haciendo más a Doca Minerva para que, pues, jalemos juntos, ¿no? ¿Qué vamos a poder escuchar en este concierto, en este show? Digo, hay canciones nuevas, vamos a poder ver cosas, este, pues ya un poco más conocidas, ¿cómo va a estar estructurado el set list? Pues va a estar, pues, bueno, no vale, no tenemos material que ya veníamos tocando desde hace mucho, por ahí va a haber algunas rolillas que son nuevas, pero la intención que tenemos es como empezar así, arrancando medio duro, justamente para, como dice, Duro y la cabeza, ¿no? Medio calentar a la gente, para empezar así con toda, con toda la euforia y mantenernos sobre esa línea medio eufórica general, para obviamente que posteriormente que viene Genitalica, pues ya seguir con esa misma, misma actitud fuerte. Hay una sorpresita, ese día, el enero 25 de febrero, sábado, lo repito, sábado, 25 de febrero, sábado, ya estamos a nada. Ajá, muy bueno, estaremos presentando, bueno, se estará debutando un video del sencillo que acabamos de estrenar hace mes y medio, más o menos, se llama En Mí. Ok. Estará el video disponible a partir de ese día, entonces, queríamos como combinarlo, se nos hizo un excelente pretexto. Ah, mira, ¿no? Oye, la verdad es que qué, 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 este, honor tener, pues esa, esa disponibilidad de que ya el 25 se estrena justo en un show con. Sí, el video, el video, la rola ya está, busquen en plataformas. Y el video, ¿no? ¿Dónde fue grabado el video? Eh, no, no, hicimos un video ahí, él, él creó el video. No, tal, algo que nos gusta experimentar mucho porque es un lyric video, pero normalmente no solemos hacer los lyric videos como muy tal cual de que una animación sencilla y las letras, sino que estamos incorporando una especie de video donde hay algunos visuales. Un poquito con unas chicas y animación, mucha animación. Sí, un poquito de historia, un poquito de variantes en todo, no nada más la animación con las letras y ya, ¿no? O sea, sí, es como tal un lyric video, pero como una nueva experiencia de lyric video. O sea, la pandemia les ayudó también a experimentar otras cosas, ¿no? Sí, eso, algo. Algo, algo. Yo no sé editar, pues aprendo a editar, yo no sé hacer, pues ahora haga esto, ¿no? Sí, justo. Yo te lo aprendí italiano, ¿no? Eso, eso fracasó, pero, ¿no? ¿Sí, sí, 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 sí. Pues intenté, pero no, los tutoriales de Instagram, ¿no? Oye, solo llegabas a las pizzas, ¿no? Y a las pastas. Más o menos, sí, el gol manjar, era todo lo que aprendí. No, llegabas a comer a la pizza y a la pasta y ahí lo pasabas de lo italiano y nada más, ¿no? Claro, y entonces, ¿qué estuvieron haciendo durante la pandemia, justamente? O sea, compusieron, bueno, llegó un integrante nuevo. ¿Cómo conjuntar un integrante nuevo con el concepto que ya traen como Minerva? Mira, nos replanteamos en pandemia cómo hacer las cosas. Decidimos trabajar un poco distinto. Pero, de repente, había gente que se espantaba, que consideraban que el futuro de la música iba a ser completamente en streaming y demás. La verdad es que nosotros, como tú ya bien lo sabes, hemos estado invitados por ustedes en alguna posada de Gritarradio. Oye, que faltaron a la posada este año. Faltaron. ¿Por qué no entraron? No sé, porque no entramos, pero... Porque Carlitos era el ganado y ya Carlitos andaba perdido en la fiesta. Pero el año que entra, ahí estaremos y nos invitan. Ya, este año, no, como el año que entra, ¿no? Este año ya... Ah, sí, este año. No, ya, sí, este año. Ahí está, ya lo dijimos. Este año, ahí estamos. Perfecto. Frida, por favor, anótalo, grábalo, porque ya no se puede quedar. Anotado. Ahí está. Ya lo anotado. Perfecto. Ya cerrado. Entonces, este... No, buenísimo. Ahora sí que nos replanteamos cómo hacer las cosas. Decidimos como entrarle un poquito más a la parte digital. Que era algo que creo que a muchas de las bandas nos falla. Sobre todo a los que venimos de una vieja guardia todavía. Nos falla un poco estar dándole tanto seguimiento a las redes. Y empezamos a darle como más forma. Ahorita estamos a full en redes. De hecho, Alfredo es quien lleva personalmente las redes. O sea, si alguien nos escribe, o es Alfredo, o en menor medida vez soy yo, o es Draki, o no sé, diferentes plataformas. Estamos ahí contestando. Empezamos a subir más material. Empezamos a grabar también muchísimo material. Y empezamos ahí como a escoger qué es lo que queríamos sacar. Y Minerva está ahorita evolucionando su sonido. Que en mí es un reflejo de ello. Claro. ¿Cómo adaptar lo que estaban haciendo justamente a la parte análoga? O ahora que está el tema digital, que digan, bueno, pues vamos a usar unos plugins. Digo, todo el mundo estaba en sus casas, ¿no? Y así de, bueno, pues no tengo bataco, pero pues a ver, ¿no? O no tengo bajista ahorita. Y ese proceso de lentitud se volvió un recurso también para poder trabajar la música. ¿Cómo conjugaron esa parte de decir, bueno, si vamos a usar tecnología, o si le entramos a conectar los amplificadores, que se caliente el bulbo y a darle a todo lo que da? Un proceso de abrir, ¿no? Sí, fue como justo eso. Yo antes, cuando llego a la banda, yo siempre era muy clavado en la idea de tener todas las cosas análogas. Un reflejo de pípila. Ajá, me gustaba siempre que íbamos a sus shows, yo me amplificaba el sote de bulbo. O sea, tenía muy clavada esa idea. Justo cae la pandemia y te vas como limitando a ciertas cosas. Y dices, bueno, es que te pones a analizar, ok, llevar esta cosa, es mucho trabajo hacer esto, que es más análogo, conlleva esto, esto, esto. Entonces ya te pone demasiadas limitantes, ¿no? Entonces la tecnología hace que esas limitantes, pues, desaparezcan y se vayan a más. Y puedes hacer lo que tú quieras y funciona muchísimo. Usamos mucho para crear maquetas, para todo eso, toda esa tecnología. Y ahora ya aplicarla a las producciones que estamos haciendo, también nos favorece muchísimo. Obviamente, por si era el momento que sí grabamos baterías, por ejemplo, ahí sí están completamente grabadas, ¿no? Son completamente orgánicas, pero ya mezclas, ¿no? Un poquito que es orgánico, mientras un poquito que es con la tecnología. Y vas mezclando, guitarras igual, pasa lo mismo. Y entonces acoplas esas dos cosas y las llevas a una sola cosa. Y pues es una herramienta que bastante ya. O sea, también ahí mi percepción del análogo digital es como, pues, si no, la neta sí. Te ayudó, ¿no? La tecnología a visualizar. Sí, muchísimo, muchísimo. Pero, ¿cómo trasladar justamente la parte tecnológica cuando lo haces en un show en vivo? O sea, una cosa es que estás acá editando y, ¡ay, mira, sonó increíble! Ahora trasládalo y tócalo en vivo. Hay muchas tecnologías, ¿no? Que te ayudan, por ejemplo, a la hora de bandas que utilizan muchísimas secuencias. Ya existen como muchos aparatos que dicen, ok, tengo, mi producción o mi canción tiene muchísimos instrumentos, nada más una guitarra, un bajo, una batería, no, sino quiero meter trompetas, quiero meter teclados, quiero meter violines y todo. Y ahorita, ajá, sonidos, ampliados, voces, que ya se vienen utilizando desde hace muchísimos años, toda esta cuestión de sampleos, pero ahorita está arraigándose más, no está llegando más eso. Entonces, ¿cómo hago todo eso en un show en vivo? O sea, pues no va a llevar a unos violinistas, a un saxofonista, o sea, no vaya a tener a 10 bats ahí tocando, ¿no? Si no nos cuesta una lana, ya no sale para los chuchulucos de la noche, ¿no? Los tacos de la noche. Exacto, exacto. Y obviamente eso a la canción le da un plus, ¿no? Tener todo eso en una producción, que no nada más es una guitarra, un bajo, una batería. Agregar todo eso, se escucha súper chingón. Y poder llevar eso en vivo sin necesitar la gente ahí estando tocando secuenciada, la tecnología en eso ayuda muchísimo, muchísimo. Claro, claro. Además se trabaja mucho en la composición, en lo que es el estudio. Y te voy a decir algo, Minerva es una banda que tú puedes estar escuchando para echar desmadre, para estar en tu casa. Y trae mucho ese tema de que si se cae la secuencia, se mantiene con las guitarras, con el bajo y la bataca, porque es una banda que realmente sí se ocupa, sí se utilizan, pero se puede mantener sola. Sobre todo en lo que son las rolas de antes a ahorita, tú vas a notar el cambio, ¿no? De lo que hay a lo que se hizo ahorita, la evolución que hubo en nuestro sonido, creo que es bastante bueno. Y realmente nunca se fue exagerando ni de una de la otra, ¿no? Es una rola que se puede mantener o la rola se puede mantener con nosotros nada más. Si incluso se nos va la secuencia que pasa, se puede mantener y la rola sigue fluyendo y sigue poniendo a la gente. Está arriba porque a Minerva lo puedes escuchar tanto para ir al gimnasio, para estar en tu casa, este, siendo el quehacer, o sea, para lo que sea. ¿Se me explicó? Entonces, está. Sí. Tiene una ventaja, que pueden entrar como, como, como Neo, ¿no? En la Matrix, o sea, entran y salen dentro de la tecnología. Sí, claro. Te vas a lo anólogo, entras a lo digital, o sea, generacionalmente también, este, creo que pueden, bueno, hemos jugado mucho con eso, ¿no? Y también eso nos ayudó mucho porque en general a la hora de producir nos gusta mucho experimentar, ¿no? No clavarnos tanto en que, oh, sí vamos a tocar rock y puro rock de este estilo, ¿no? O sea, de repente nos dimos cuenta cuando antes de que entrara Beto estábamos, este, digo, Alfredo, estábamos Beto y yo trabajando en la pandemia, todas las maquetas, entonces nos dimos cuenta que dijimos, ok, pues tenemos una canción que suena así y esta canción que ya es otra cosa. Y luego esta canción que, pues, se va para otro lado completamente diferente. Entonces nos dimos cuenta que ya tenemos algo súper, súper ecléctico, pero todas esas herramientas nos ayudan a que sí no nos vamos a quedar encasillados en una sola cosa si no estamos experimentando por acá, por acá, por acá, por acá. Y esa misma tecnología nos ayuda como, ok, de repente si quiero meterle unos sonidos como muy, no sé, peruanos o muy, como quieras, los metemos, ¿no? Y vemos y vamos empezando a experimentar con muchísimas cosas. Eso lo hicimos durante la pandemia y nos ayudó así muchísimo y, pues, se ve reflejado en lo que ha salido, ¿no? Hasta ahorita llevamos, este, ahorita dos rolas afuera y creo que las dos rolas son muy, este, muy diferentes una de la otra. O sea, de lo nuevo, del nuevo material que está saliendo y también lo nuevo que se viene trae otro sonido, o sea, sí, generalizando que suenen como igual, por así decirlo, pero con estilos como muy marcados, muy diferentes. ¿Cómo ha evolucionado Minerva, digo, desde muchos años, luego una pandemia, a llegar ahora? O sea, ¿cómo ha madurado la banda? Híjole, pues, ¿qué te digo? Ha sido, ha sido un proceso. Dos hijos que no nos dejan, que no nos dejan tocar bien, ¿no? Ya el nivel ha bajado. Una mamila por una, la botella por la mamila, ¿no? Sí, abrí la despeche, la guitarra, había pañales, la perra de guitarra. Se vuelve pañalera, ¿no? Yo creo que, yo creo que no te das cuenta qué es lo que empieza a cambiar, simplemente cambias y cambias no para mal, sino vas evolucionando y lo que comentaba Draki, nos pasó creo, natural. O sea, nunca fue, vamos a cambiar el sonido, simplemente es, nos gusta tocar un poco, no en una misma línea. Somos muy fans de Deftones, obviamente, que es una banda que ha venido cambiando muchísimo, pero también somos muy fans de Caifanes, que también lo mismo, disco tras disco, digo, hace antaño, cuando sacaban sus discos completos. Sí, cuando había discos. Sí, o sea, yo el primero que vi de ellos, curiosamente, fue El Nervio del Volcán. Me enganchó muchísimo y me fui para atrás y empecé a descubrir una banda que tenía un hilo conductor, pero pues llegué hasta La Negra Tomasa y dije, ¿qué onda? Entonces, los tres somos muy fans de eso, de que no todo tiene que tener una línea. Los tres hemos tocado en bandas de metal muy pesadas y también Alfredo tocó en bandas de progresivo y vaya, nos gusta experimentar, no por otra cosa que crecimiento personal y placer, nada más. Claro, obviamente, conforme van creciendo también o van escuchando más bandas, yo creo que también se van empapando de ciertas cosas que quieren experimentar como banda, ¿no? Tal cual. No, y en gustos musicales, o sea, tenemos como gustos bien diferentes todos y somos como muy abiertos. Yo soy, a mí me encanta el metal, o sea, yo sí escucho un montón, pero de metal es que soy bien raro porque luego la gente me dice, oye, ¿qué te gusta? No, pues de todo. Ya, como de todo, ya lo que sí. No, neta sí, es muy raro mis gustos porque como me puede gustar algo súper black metalero, súper así atascadísimo, como me puede gustar el reggaetón, ¿no? Entonces, soy bien raro en gustos musicales. Deben ser un metal reggaetonero, sería algo raro, ¿no? ¿Sabes qué? Que también por eso hay un vínculo muy padre con Genitalica que ahorita, bueno, viene este show y estamos muy contentos de poder acompañarlos y estar alternando en este show, pero en el primer show de Minerva fue en un pueblito en el estado de Guerrero y a la semana siguiente hicimos un festival en Puebla, recién se formaba la banda y fue con Genitalica. Entonces, siempre ha habido un vínculo muy especial con ellos, casi como padrinos, ellos ni lo sabían que estábamos nosotros empezando y ahí, pues buena relación con ellos, hay admiración y justo de lo que mencionaban, son una banda que es muy ecléctica, Genitalica de repente hacen, decías que son reggae y son rock y son, es que son todo. Hasta salsa le mete, ¿no? Sí, hay muchos sonidos, muchos, muchos sonidos. Sí, Genitalica es muy difícil, es muy difícil para nosotros de repente definirlos, ¿no? O sea, tú como de este lado que dices, bueno, la siguiente banda que es, ¿cómo defines a Genitalica, no? Pero eso es padre, que la gente va a un show y dice, ok, me la pasé bien Genitalica, pone un fiestón, es un grupo que pone un fiestón. Y la energía que tienen no la han perdido, o sea, llevan, ¿cuántos será? ¿20 años que tiene el Picasso Platicas? 25 se van a cumplir, justo vamos a celebrar 25 años. O sea, es una banda que tiene un montón de energía, que siguen sacando rolas, que siguen vigentes, o sea, no se quedaron, digo, la verdad es que ese es el chiste, no seguir tocando tu disco de hace 20 años, sino siguen sacando material igual de bueno y a mí me sorprende que siguen sus rolas nuevas enganchando. Entonces, la verdad es que nosotros con Minerva ha sido un placer poder estar saliendo un poco ya de este congelamiento de pandemia y poder estar regresando a escenarios con ellos ahorita en este año, está padrísimo. Sí, y bueno, también Minerva está sacando un nuevo disco, ya está disponible en todas las plataformas, todo el disco, digo, para que vayan escuchando de aquí al sábado y por lo menos nos alcance para nuestras chelas, ¿no? Sí, Minerva Band MX, así nos encuentran en Facebook, en Instagram y búsquennos en Spotify, ahí está la foto con fondo rojo y la van a encontrar Minerva y sacamos en mi, que es el sencillo más reciente, parte del nuevo disco y está manifiesto también y sale un nuevo sencillo por ahí en marzo y vamos a estar ahí tirando las rolitas mes con mes. O sea, mes con mes para estar echándonos ahí una rolita cada una. Sí, exacto. ¿Cuántas canciones vamos a poder escuchar ahora en la piedad del sábado? Ah, ya, de plano, que vamos a ir. Ya, sí, te voy a hablar. Vamos a estar tirando 10 rolitas. Ah, va a estar bueno. Está bueno, se lo decimos a la gente para que llegue temprano en realidad, no porque digan, ay, Minerva, no, es una banda que tienen que ver en vivo, es una banda que tienen que escuchar y que tienen que tener en su playlist, toda la gente debe tenerlo ya en sus dispositivos como parte del playlist y si lleguen temprano porque vale mucho la pena. Oye, va a haber merchandising de ustedes, si llevan merchas, va a haber playeras, va a haber ahí su venida. Barabara, ¿no? Todo es todo. Barabara y algunas hasta desde el escenario va a estar aventando. Ah, también, está increíble. Si lleguen temprano. Oye, ¿va a haber posibilidad de que se avienten a echar un palomazo ahí con los de Genitalica? Sí, nos invitan con mucho gusto. Sí, claro. Sí, ¿cuál es la canción favorita de ustedes de Genitalica? A mí las tienen varias, la de, tienen una con Dr. Shenka, la sacaron en 2017, estuvimos en ese tour nosotros, tembló en la Ciudad de México, se acordaron todos, tristemente, y no pudimos hacer el plaza, pero lo íbamos a hacer, hicimos Guadalajara y Monterrey con ellos, bueno, Borracho, nos vendría bien. Yo, yo, o sea, también tengo varias que son favoritas, pero sí puedo decir que la de Imagina es, con esa los conocí y fue, pues, toda la vida me gustó esa canción, se me hacía muy divertida. Me sigo a las espaldas y Tengo un amor, son las que me gustan. Oye, ¿y canciones favoritas de Minerva, de ustedes mismos? La mía hasta ahorita es este, este último sencillo que salió, la del mí, que representa muchas cosas para mí porque fue una de las canciones que más producción les metí y como que hubo un cambio así como bien radical en todos los sonidos que quería lograr con esa canción, entonces hasta ahorita esa es mi favorita, esa canción. Yo les recomiendo escuchar así, así se llama la rola, así. Así y en mí. A mí me gusta mucho escapar, trae unos coritos que yo siempre les digo a Beto, corito de los niños, que no son niños, son jóvenes, son jóvenes, sí, pero suenan como niñas. Pero les digo, ese corito de niños me encanta porque siempre me lo imagino en un festival con toda la gente a full, está muy, muy chingón. Y ese es obviamente lo que van a poder ver el próximo fin de semana. Todavía, Bonito, las tres van a estar sonando. Compren su boleto desde ahorita porque ya la próxima de mañana en 8 ya lo van a comprar al precio ya de no preventa del día del evento y entonces les alcanza para... ¿No? ¿Mañana en 8 es el sábado? Sí, ya es el sábado. No, no, sí, que lo compren mañana en la noche a más tardar porque ya el sábado ya le toca precio a precio. Agarra un preventa, agarra un preventa. Exacto, hay que comprar la preventa y lo que se ahorran de la preventa, pues ya se les echan unos drinks ahí, ¿no? O compren el merchandising de Minerva. O compren, sí, sí, la verdad es que se va a poner muy chido, de verdad, no es porque vayamos a tocar ahí, pero de verdad, ese show queríamos estar porque desde que lo vimos anunciado, sabíamos que se va a poner muy bueno. Y es curioso porque los chicos de Genitalia me dijeron, oye, ¿puedes tocar una banda que se llama Minerva? Le dije, claro, ¿no? O sea, la verdad es que no me pasó, no dudé en ningún segundo de decir, no, no van a tocar, no, no, este, digo, siempre han estado parte también nosotros con Grita Radio, han estado en las posadas, este año, no sé por qué no estaban, digo, es que fueron tantas bandas que quisieron, este, tocar, que tuvimos que decirle no como a 12, ¿no? Y nos quedamos con 14, más o menos, entonces ya creo que tenemos que hacer un segundo día, lo hacemos en la piedad, no caben tanta gente. Debo ser festival de dos días. Sí, no sé, ustedes tocaron en la Car Pastros, estuvo bien buena esa fiesta también, ¿verdad? La verdad es que muy agradecidos, ¿no? Porque estemos aquí ahorita, pero siempre Grita Radio ha sido una de las piezas que nos han impulsado a poder llegar a todos ustedes que nos ven y a más gente nueva. Y bueno, pues lo que le falta al rock and roll, así es que ya lo saben, hay canciones nuevas, va a haber un gran show, hay merchandising y va a haber mucha fiesta justamente el próximo sábado, no se lo pueden perder, Insurgente Sur 585. Vamos a estar regalando algunas cortesías para que también, pues ahí los que andan medio erizos todavía, exacto, pues puedan ir por lo menos a ver un par de bandas bastante buenas, lo que se van a ahorrar en eso, compren merchandising por favor de ellos, la verdad es que está bien padre también el merch. Y bueno, pues agradecerles chicos que han estado aquí con nosotros, algo más que quieren decirle a toda la gente que nos está escuchando aquí en Grita Radio. Agradecerle a Grita Radio, a todo el auditorio que nos ve, búsquenos en redes sociales, Minerva, Band MX, Spotify, todas las plataformas, Facebook, Instagram, ahí estamos. Hasta TikTok, ahí estamos. Hasta en TikTok, sí, ¿quién hacen los TikToks? ¿Cómo? ¿Quién hacen los TikToks? Pues ahí nos vamos. No bailamos todavía, no bailamos, pero subimos contenido interesante. Todavía no bailamos, pero cómo nos divertimos. Sí, 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 todavía no bailamos, pero ahí estamos creando contenido. Oye, vamos a escuchar este nuevo sencillo, ¿qué les parece? ¿Por qué nos lo presentan? Sí, claro que sí. Esto es En Mi, Minerva. Esto es En Mi de Minerva, ellos van a estar el próximo sábado acompañando a Genitalica, no se lo pueden perder. Los boletos ya están disponibles en Everbright y Insurgente Sur 585 en La Piedad. Nos vemos el sábado porque hay mucho rock and roll. Gracias. Escríbanos. Si no encuentran boletos, escríbanos. Gracias. 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 Gracias.